Un reconocido restaurante campestre a pocos minutos del centro de Pereira sirvió de escenario para la semifinal del quinto concurso Tabla Redonda, organizado por la empresa de lácteos Alpina. En el eje cafetero se inscribieron 43 personas, pero ya hoy a jugar la prueba solamente se presentaron 30 personas. A nivel nacional tenemos 612 inscritos y este concurso es a nivel internacional en esta versión Tabla Redonda 2010. Entonces tenemos nueve semifinales en ciudades principales de Colombia, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Pereira, que estamos hoy. Próxima semana estaremos en Ibagué, Falta Cali y Bogotá. Este concurso nació en el año 2002 con el fin de apoyar el talento de los expertos en la cocina y fomentar este arte como un verdadero estilo de vida en los que apenas están empezando. Ya llevamos 10 años con esta iniciativa que repetimos cada dos años, es Tabla Redonda Alpina, es el encuentro de los chefs y ya pues estratégicamente organizado en una categoría senior, que es la profesional o de personas con experiencia y también a través de las escuelas gastronómicas estamos haciendo una convocatoria para que todos tengan igual oportunidad. En esta semifinal se calificó la actitud en la cocina y en la mesa, la creatividad. Diana García hizo parte del jurado calificador en esta semifinal. Según ella, la pasión por la cocina la lleva en las venas. En 1983 decidió viajar a Estados Unidos para estudiar en el Instituto Culinario New York y su experiencia la ha labrado durante 26 años en cadenas hoteleras y reconocidos restaurantes del país. Desde hace 5 años maneja su negocio propio, cuya especialidad son los platos del Valle del Sinú. Hemos sacado platos de mi tierra, que yo vengo de Córdoba, del Valle del Sinú, donde tenemos unos platos deliciosos que van desde preparaciones como puede ser tipos de sopa, sancochos o especialidades como la sopa de queso, que realmente nosotros le decimos a eso así en montería, pero hoy en día lo conocen mucho como el monte de queso. Por eso también preparo algunos platos de allá basados en aves, como puede ser el pato, como puede ser el pato criollo, el pollo y también hacemos carne, como un plato muy famoso que tenemos allá que es la posta negra y también preparamos pescados, pero muchísimas cosas también de la comida internacional y esa es la carta que yo ofrezco en el restaurante. Con destreza, mucha creatividad y concentración pasaron ante el jurado platos internacionales, colombianos, postres y creaciones gastronómicas muy originales. De los chefs que se inscribieron y participaron de la eliminatoria regional en Risaralda, solo tres representarán el eje cafetero en el concurso internacional Tabla Redonda de Alpina, que se celebrará en el Club Los Lagartos. Los pereiranos Jonathan Castaño y Ruth Obando ganaron en las categorías Senior y Junior respectivamente. Estos dos jóvenes viajarán con todos los gastos pagos hacia Bogotá. Preparamos una milhoja de salmón con unas entrecapas de queso mozzarella, acompañada con una salsa de chontaduro, limón y miel, y teníamos un quenel de tomates especiados y también una ensalada de cidra y pepino. Una tarta de yuca, es una receta familiar de los abuelos, de toda esa descendencia de la colonización paisa, y bueno, es una herencia que queremos enseñar y que para nosotros, por eso va acompañada de la tarjeta y todo eso, porque es eso, toda esa tradición tan bonita que nos dejan los abuelos, tanto en la gastronomía como en toda la parte cultural nuestra en el eje cafetero. Los participantes que ganen en cada una de las regiones competirán en Bogotá con chefs de Venezuela y Ecuador, por una bolsa de premios que asciende a 34 millones de pesos.